Soy algo más que tu amigo Soy algo más que tu amante Soy quien te extraña en silencio Soy quien de noche no duerme Pero no puedo entregarte Mi corazón entero Más a pesar de todo Yo te seguiré queriendo Amor mi corazón Te extraña tanto Que a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy solo tu amante Soy algo más que tu amigo Soy algo más que tu amigo Soy quien te extraña en silencio Soy quien de noche no duerme Pero no puedo entregarte Mi corazón entero Más a pesar de todo Yo te seguiré queriendo Amor mi corazón Te extraña tanto Que a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy solo tu amante Más a pesar de todos Amor mi corazón Te extraña tanto Y de quererte como a nadie Más a pesar de todo Y de quererte como a nadie Y de quererte como a nadie